El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con el que te pone pleito. Enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al aguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Estamos en estos días en el ciclo de Elías. Elías ya ha hecho el sacrificio en el monte Carmelo, en el cual por su oración ha impetrado de Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Señor, que se sepa que tú eres nuestro Dios y que ya tu siervo. Por tanto, un corazón humilde, contrito ante Dios. El hombre que busca su gloria. Y en este momento de hoy tenemos ya el don de la lluvia. Con un signo importante previo. Sube al Carmelo y envía el que tiene a su lado. Sube y mira. No veo nada. Y sube hasta siete veces. Número de plenitud. Veo como una nuevecilla. Por tanto, y la lluvia. Que Elías ha anunciado a Jab, al rey. Tras estos tres años y medio de sequía. Tras demostrar quién es el verdadero Dios de Israel en el monte Carmelo. Ahora viene la bendición de la lluvia. Y en la tradición de los padres de la iglesia. Entre ellos San Juan de Amaceno. Y en la tradición de la familia carmelitana. Del cual Elías es padre del Carmelo. De la orden de toda la familia del Carmelo. Siempre se ha visto en la nubecilla. Una imagen de la madre de Dios. La Virgen María. Del agua salada. Que significa la humanidad pecadora. El agua dulce de la nube. La lluvia. Jesucristo. Por tanto, hay todo un lenguaje espiritual. De este acontecimiento. Lo mismo que también. Es imagen de María. La brisa suave de Elías. Cuando estuvo en el Oreb. O sea, el Sinaí. En la llamada hendidura de la roca. Donde estuvo Moisés. En el mismo lugar que estuvo Moisés. Y que pasa Dios. Ya ve Dios compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en piedad. Y le muestra la espalda. Dice el éxodo. Que la espalda de Dios. Significa la misericordia. El rostro de Dios. Significa la justicia. Por tanto Moisés. En la hendidura de la roca. Conoce a este Dios misericordioso. En este mismo exacto lugar. Es donde estará el profeta Elías. Cuando dirá. ¿Qué hace aquí Elías? El Señor. Ardo en celo. Por el Señor. Dios de los ejércitos. Que son las palabras. Que están en el escudo. De la orden carmelitana. Zelo. Zelatus. Sum. Prodomino. Deo. Ejercitum. Ardo de celo. El celo por la gloria. Del Señor. Dios de los ejércitos. Y entonces allí. Es cuando tiene la manifestación. Que pasa un terremoto. Que pasa un fuego. Que pasa un viento muy fuerte. Pero que descubre a Dios. En la brisa suave. Cuando se tapa. Con el talet. Que usan los judíos. Y así. Esta brisa suave. También en la tradición. Es imagen de María. Lo mismo que en el día de hoy. La nubecilla. Esta nubecilla. Que es la inmaculada. Nuestra Señora. La Madre de Dios. Que nos regala. A su Hijo. Con este. Evangelio. Magnífico. Porque el sermón de la montaña. Es esto. Es el hombre nuevo. Es una nueva creación. Por eso el Señor pone. Una frase que es tremenda. Si no sois mejores. Que los letrados. Y fariseos. Nuestro concepto. De fariseísmo. Tiene toda una historia. Pero aquí. El fariseo. Es la quinta esencia. De lo virtuoso. De lo piadoso. De lo cumplidor. Estamos en la ley. Estamos en la ley. Y por tanto. Nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente. Dice. Una enormidad. No el fariseo. No el fariseo que nosotros tenemos como concepto. Sino el fariseo en este mundo. Que es la quinta esencia. Y si no sois superiores. ¿Por qué? Porque es una nueva creación. Esto no es con un poquito de buena voluntad. Y un apañito que vamos haciendo. Y luego seremos cristianos. Definición de bautismo. Una vida nueva que brota del amor de Dios. Es una vida nueva en la vida que tenemos. Que se nos ha regalado. Es una nueva vida. Y de aquí viene el por qué los místicos y los autores espirituales nos hablan de todo este proceso de purificación y de transformación hasta una vida en Cristo. Hasta la posibilidad ya máxima de lo que se llama un matrimonio espiritual. Las famosas noches de San Juan de la Cruz. Activa y pasiva del sentido y del espíritu. Todo un proceso que Dios nuestro Señor en su amor va haciendo en el alma. Por tanto esto no es un pim pam pum y ya está todo hecho. Ya somos todos cristianos y que bonito y que simpático. Si no es esto. Por tanto aquí no es un lenguaje de exageraciones. Está en una lógica del espíritu. De este hombre nuevo que el Señor hace. Que es posible. No hay nada imposible para Dios. Anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. No hay nada imposible. Y por tanto es, Señor, ten compasión de nosotros. A través de la vida de la liturgia. A través de la piedad. A través de la cética. A través de la devoción. A través de tantas armas espirituales que nos da la iglesia. Hacemos esta configuración con nuestro Señor Jesucristo. Para ser este hombre. No es que no matarás. Es no insultar. Amad a vuestros enemigos. Está en esta lógica. Claro. Este hombre nuevo. Tiene un amor que ha vencido la muerte. Esto. Usted es que esto es una cosa. Es una cosa que la carne no puede. Sí, el espíritu. Pues que el Señor en su misericordia. nos conceda a nosotros cada día. Perdón. Con humildad y con confianza ir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!